La Junta de Andalucía y Microsoft han firmado este miércoles un protocolo de colaboración para avanzar en la innovación, el desarrollo digital y mejorar la empleabilidad en la comunidad autónoma. El acuerdo, que ha sido rubricado por el Consejero Andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y el presidente de Microsoft España, Alberto Granados, en la sede de la compañía y en Madrid, establece un marco de cooperación entre ambas entidades con el objetivo de apoyar e impulsar las prioridades de la estrategia digital del Gobierno de la comunidad. Protocolizamos una relación muy destacada para el desarrollo y el progreso en la transformación digital de Andalucía y de la propia Administración autonómica al unirnos en este protocolo que vamos a firmar con un gigante en el mundo de las tecnologías como es Microsoft. Es el desarrollo de un sector que en Andalucía lleva camino de convertirse, de progresar en la medida en que está avanzando en el conjunto de Andalucía y muy especialmente tengo que significar en la provincia de Málaga, pues que el sector tecnológico se pueda convertir pronto en el tercer pilar económico de Andalucía. Con este nuevo protocolo, Microsoft y la Junta estudiarán la puesta en marcha de iniciativas y proyectos conjuntos donde la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial o el Big Data ayuden a promover la modernización y mejorar la competitividad de la Administración y la economía andaluza. Primero, para nosotros es un orgullo, creo que es un referente el hecho de que Andalucía esté utilizando la digitalización como un elemento estratégico para no solo dar un mejor servicio al ciudadano, sino también desarrollar todo el tejido industrial. Granados ha agregado que juntos exploraremos nuevas vías que posicionen a Andalucía como referente de digitalización sostenible y supongan un impulso para el crecimiento de empresas y organismos públicos, el fomento del talento digital y el empleo, así como mejores servicios a los ciudadanos andaluces.